Es un fenómeno humano de que no están exentas las fuerzas militares, incapacidad para manejar los fracasos personales y fuertes presiones externas son, según los psicólogos carafrenses, consultados por Telepaís, las causas de tales suicidios. Desde que estos cierren el respeto a los mismos derechos humanos y el respeto a la vida propia. En los momentos de guerra o de abuso hacia la dignidad de otro ser humano, sacan toda esa maldad que hay escondida. Según el especialista, los militares que han presenciado muertes, masajes y otras acciones durante este servicio entran en situaciones agresivas y muchas veces quedan con sentimientos de culpa por lo que pudieron haber realizado. Esa injusticia a la que someten a otras personas en indefensión o cuando no respetan esos derechos humanos, etc. hace que ese sentimiento de culpa los persiga y la única forma de resolver ese sentimiento de culpa es el suicidio. Los psiquiatras creen que el equilibrio de los militares se rompe en situaciones extremas de agresión durante la guerra con lo que se pierden los principios de respeto por la vida humana. El ministerio Castaño volvió a ocupar la atención del país. El embajador de Israel, Yair Recanati, desmitió versiones según las cuales el ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, habría establecido desde abril en dicho país luego de una oración secreta que lo sacó de Colombia. Carlos Castaño, uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia, no se encuentra en Israel y las autoridades de ese país no tienen conocimiento sobre este hecho. La embajada de Israel en Colombia desmintió versiones en tal sentido. El Ministerio de Relaciones Exteriores, esta embajada, no tenemos ningún conocimiento de que Carlos Castaño esté en Israel o intende llegar a Israel. La embajada de Israel negó que en el pasado o en los últimos días las autoridades de ese país hayan sostenido contactos con el ex jefe de las AUCE. No ha habido ningún contacto, ningún pedido de ninguna especie. Y si lo hubiera, señor embajador, ¿qué diría Israel? Si lo hubiera, habría que ver cuál es la petición y en base a eso habría que tomar las medidas necesarias y pertinentes en esa muy particular situación. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, dijo que desconoce el paradero de Carlos Castaño y que no ha participado en operación alguna para trasladar al líder de las AUCE de Colombia hacia el exterior. De no ser por una sobredosis de calmantes con la que quería dar fin a una fuerte depresión, hoy Norma Jim Baker, conocida como Marilyn Monroe, celebraría su cumpleaños número 78. La actriz de plateada cabellera se hizo famosa no solo por sus voces iónicos, sino porque se convirtió en el símbolo mundial de la sensualidad. Su sonrisa, su glamour y su feminidad la convirtieron en la mujer más deseada de su época. Sus secretos romances con los hermanos John y Robert Kennedy se convirtieron en el escándalo de la época. Y aunque nunca se comprobó nada, se lleva a especular que su muerte no fue un suicidio, sino un plan del gobierno norteamericano para deshacerse de la mujer que más conocía los secretos del Estado. La mañana, el 5 de agosto de 1962, Marilyn dejó de ser la comentada mujer para convertirse en el mito de la belleza. Así, su nombre también se convirtió en sinónimo de exuberancia y su recuerdo en toda inspiración. ¡Feliz cumpleaños a Marilyn! La agrupación mexicana Pandora en este proceso se maneja con prudencia. El gobierno reitera toda la voluntad de que ese proceso se dé. Lo hemos venido buscando afanosamente, ojalá que se dé. El mandatario adelanta consultas con el equipo de paz de la Presidencia de la República para explorar mecanismos que concluirían con el inicio formal de negociaciones. Yo creo que con los pasos que hemos recorrido en los últimos días, especialmente en la reunión oficial con el presidente Fox y el gobierno de México el domingo, las respuestas que ha habido, ahora lo que nos toca es asumir una posición absolutamente prudente. El jefe de Estado confirmó la disposición del gobierno para avanzar en los acercamientos con el ELN bajo la condición de que el grupo inicie un cese de fuego y de hostilidades bajo la verificación de un tercer país como México. Los principales gremios económicos del país dijeron que los anuncios de un eventual diálogo de paz entre el gobierno y el ELN son favorables para la economía. Todos coinciden en que el ambiente de seguridad que harían las negociaciones con este grupo insurgente es el mejor insumo para la expansión económica. Antes presentaron golpeados por la policía cuatro parlamentarios. Hoy el representante Gustavo Petro presentó en el Congreso un video en el que muestra cómo fue provocada la revuelta por los uniformados. El alcalde de la ciudad, Luis García, proyectó el suyo que demuestra lo contrario. Durante cinco horas en la Comisión Segunda del Senado, el alcalde de Cartagena, Luis García Rojas, y el representante a la Cámara, Gustavo Petro, realizaron una verdadera maratón tratando de sustentar la actuación de la policía el pasado 18 de mayo en Cartagena durante la negociación del TLC, donde fueron agredidos cuatro congresistas. No hay nada más peligroso que se sirva uno de este tipo de escenarios tan importantes para decir verdades a medias, o para interpretar las normas de manera que a uno le convenga. Luego de estas declaraciones, alcalde y congresista alistaron sus respectivos videos para sustentar la acertada o desacertada actuación de la policía. El primero en comenzar fue el alcalde de Cartagena. Levantaron los alquiles del parque para utilizarlos como piedras, proyectiles para lanzarlos a los organismos de seguridad. Y continuó el representante Gustavo Petro. Organizadores de la marcha, dicen que a la guerra, el señor se calma. Después de mucho sustentar, la competencia siguió. Cerraron los lavamanos, los inedores, las plumas del parque. La columpia de los niños. La estancia que tiene del licuado de los manifestantes. Y empiezan a ir los gases. Lo cierto es que después de cinco horas no se llegó a ninguna conclusión y aún no se sabe si hubo o no abuso de la autoridad. La alcalde. La alcalde.